Un salvadoreño alfa se enfrentó a un presunto marero, hagamos esto viral para que sea rápidamente identificado, te muestro el video. ¿Ah? Solo por acá, aquí ahorita, por eso. ¿Por qué? Mirá, te estoy grabando de loco. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Ah, ya la regaste, dale, ya la regaste, viejo. Ah, aquí ando trabajando yo humildemente y aquí viene este bicho, ve, marero, ve. Al quererme decir babosada, ve. Como dije al inicio, que sea viral se encuentra en tus manos y un poco de contexto para aquellos que no son salvadoreños. Cuando un marero te pedía el DUI, en casi un 100% de las veces tu vida estaba en peligro y la mayoría de ellos lo desaparecían. Ahora el salvadoreño se ha enfrentado y hasta lo ha grabado. Esperemos un tres doritos después. Hasta la próxima. Gracias.